Soy hombre de casa, conozco los procesos, el trabajo y las exigencias de esta encomienda. Iniciaremos inmediatamente los trabajos con las autoridades en coordinación con tránsito, con policía y otras instancias que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública para mejorar los procesos de profesionalización y, reitero, formar elementos de calidad y profesionales para el servicio de la ciudadanía.